Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche, por esta Radio Paz. Buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien, en lo espiritual y en lo personal. Por acá, gracias a Dios, bien. Estamos pasando semana a semana y la verdad es que me siento muy contento de estar como estoy, gracias a Dios, igual que mi familia. Bien. Vamos a continuar con el tema que comenzamos nosotros el lunes pasado, que es un tema hermoso, precioso, que hay muchos que no creen en él, que es el purgatorio. Si en verdad existe el purgatorio. Hay mucha gente, tanto católico como no católico, que dicen que el purgatorio no existe, de que hay dos caminos, el infierno y el cielo. No hay más. Pero nosotros bíblicamente tenemos que demostrar de que sí existe y por eso hemos comenzado el tema el lunes pasado. Voy a hacer un pequeño resumen al respecto y vamos a continuar cita por cita para que ustedes vayan conmigo aprendiendo más y más en este espacio que se llama Aprendiendo la Fe Católica. Les habla Roberto Toledo del Ministerio de Evangelización Escoge, el conductor de este programa que se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Y aprendemos para que después podamos defendernos. De eso se trata. Aprender para defender y aprender para evangelizar. Así que vamos a continuar con el tema que empezamos el lunes pasado, pero como antes, todos los lunes nosotros hacemos una oración inicial. Pidiendo a Dios y dando gracias a Dios. Así que por lo tanto vamos a hacerlo inmediatamente para continuar con el tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso. En este día lleno de fe y amor, te pedimos por todas esas personas que están escuchando, como que también están viendo por Facebook, por YouTube, por Instagram, a través de la cámara, a través del video, este programa que tanto le pueda servir para su aprendizaje. También te damos gracias por la oportunidad tan hermosa que me das para poder llegar a tantos hogares, a tantos corazones. Así que te doy gracias, Señor, por todo eso y por también acercarnos entre los que me están escuchando y los que me están viendo y a mí acercarnos más a ti. Te pido por toda la familia y todas las personas, por aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad, ya sea por el coronavirus, ya sea por algún otro, otra enfermedad que puedan estar padeciendo. Te lo pido para que pongas tu mano misericordiosa en sus angustias, en sus problemas, heridas y enfermedades y todo aquello que ellos necesiten. Así de esta forma, Señor, tú con tu mano puedas sanarlos. Así también te pedimos por cada seminarista, religioso, monja, diácono, sacerdote, por el Papa Francisco. En especial, Monseñor Wensky y Monseñor Garza por su gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos entonces a dar inicio. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada en relación a este tema, que es un tema muy, muy controversial, pero también muy bien. Es un tema que a la gente hay que darle a conocer si realmente existe o no existe dentro de la Biblia. Si existe dentro de la Biblia, es palabra de Dios. Si no existe, entonces hay un invento. Alguien lo inventó. Y probablemente los hermanos que hablan de nosotros, de que nosotros creemos en el purgatorio, puedan tener toda la razón de decirnos que es una mentira, que estamos creyendo en algo falso. Así que, por lo tanto, claro que tenemos que investigar, escudriñar y ver en la Biblia si existe o no existe. ¿Ok? Vamos entonces a dar un pequeño resumen de lo que hablamos el lunes pasado, para que así aquellos que no pudieron escuchar puedan hacerlo ahora. Y aquellos que están conmigo, ¿cierto? Puedan hacer una recordancia de lo que se habló. Primero que nada, vamos a empezar por la palabra purgatorio. Purgatorio es una palabra que no existe en la Biblia. No la busque porque no la va a encontrar. En ninguna parte de la Biblia existe la palabra purgatorio. ¿Qué es lo que existe? Los apóstoles, usted se da cuenta que utilizan otra palabra para referirse al purgatorio. El purgatorio no es más que un tiempo de espera. ¿Ok? Y ya vamos a llegar a eso. La palabra como tal no existe, pero nosotros vamos a ver lo que es la doctrina de la Iglesia. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia católica? Si está dentro de la doctrina de Dios, porque acuérdense que la doctrina de Jesús es la doctrina que está siguiendo la Iglesia católica. Así que eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a determinar, a demostrar. ¿Cierto? Con palabra de Dios, con la Biblia en mano, vamos a demostrar de que el purgatorio sí existe. Y que aquellas personas que no están tirando tierra encima, se están equivocando. ¿Ok? Entonces, sí hay un camino, hay un cielo, sí hay un infierno, pero también hay algo en el medio que se llama purgatorio. Sí lo hay. Y vamos a ir ahí. Vamos a comenzar por Génesis 2.15.17 Génesis 2.15.17 Donde dice que Yahvé Dios, donde Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén y para que cultivara y lo cuidara. Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, un mandamiento. Le dio un solo mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento? Podrás comer de todos los árboles que hay en la tierra. Fíjense. Es como que a usted le digan que dentro de la casa hay 25.550 galletas que usted puede comer, pero hay una sola que no lo puede hacer. O sea, que usted se puede regodear comiendo 25.550 galletas, pero hay una que no la puede comer. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando le dicen que no, que no lo puede hacer? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que hace el niño cuando usted le dice no puede meter la mano ahí? Pa' y le mete. ¿Por qué somos así? De naturaleza somos así de esa forma. Donde cuando nos dicen no, que sí. Nosotros tenemos que decir sí. Si a usted le dicen no puede entrar en ese cuarto, ¿qué es lo que hace usted? En el momento que pueda, en la forma que sea, tiene que buscar la manera de poder entrar en ese cuarto. ¿Por qué? Está la curiosidad, está la desobediencia, está el querer saber. Hay tantas cosas. Entonces, el no para nosotros es como si nos dijera de sí. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. ¿Verdad? Puedes comer todo lo que quieras de todos los árboles del mundo. De todos los árboles que tú quieras, tú puedes comer. Pero de ese que está allá, de ese que está allá, que es el del árbol del bien y demás, tú no puedes comer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que del momento que lo hace, el hombre se hace imperfecto. Y muere, porque Dios le dice, no comerás del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque el día que lo hagas, ten la seguridad de que morirás. Y ahí vino la muerte sobre la vida humana. Vino la muerte. Lamentablemente, lamentablemente, lamentablemente es así. Por la desobediencia de dos personas, entró la muerte en nuestras vidas. Por eso, todos, todos, sin excepción, todos vamos a morir. Y es lamentable, es lamentable, porque nosotros no queremos morir. Nosotros quisiéramos vivir toda una vida. Pero, por haber entrado el pecado original, el pecado al mundo, entonces tenemos que morir. Y es una lástima, porque cuando uno muere, deja mucho. Deja muchas cosas. Pero, ¿a dónde vamos a ir con nosotros con respecto a esto? Entonces, vamos a ir a lo que es la parte donde, después de que uno muere. ¿Ok? Después de que uno muere. ¿Qué pasa cuando después que uno muere? ¿Verdad? Bien, en la vida humana tenemos dos tipos de castigo. Usted sabe de que si usted mata, lo van a castigar. Y si usted roba, también lo van a castigar. Si usted haga lo que haga, lo hace mal, usted va a ir ante un juez. Y ese juez le va a dar una sentencia. Esa sentencia dependerá del daño o la gravedad que usted haya cometido la felonía. Si usted mató, probablemente le den cadena de perpetuo. Si usted robó, a lo mejor le van a dar 15 años. Así que, por lo tanto, de 15 a 20 años, algo así. Entonces, por lo tanto, dependiendo de lo que usted haga, es lo que se le va a impartir en su castigo, en su sentencia. Eso ocurre hoy en día en la vida de nosotros. Si cometemos algo, nosotros tenemos que pagar por eso. ¿Verdad? Así que, por lo tanto, eso quiere decir que nosotros tenemos que cumplir algo porque hemos cometido un mal. En la espiritualidad, tenemos de que cuando nosotros nos enfrentemos al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Cuando nos enfrentemos al juez, Dios. Él nos dará una sentencia por los pecados que nosotros hayamos cometido aquí, en vida. ¿Verdad? Si nosotros cometimos pecados graves, pecados mortales, indudablemente que nos va a tirar cadena perpetua y no vamos a poder salir de allá. Ese es el infierno. Así que, por lo tanto, si usted cometió pecados graves, donde usted sabe de que de esos pecados no va a poder salir más nunca, usted sabe que se va a ir derechito al infierno y de ahí no va a salir. De ahí no va a salir. Si usted ha cometido pecados más o menos suaves, pecados normales, se podría decir, de cierta forma, pues nada, entonces Dios le dirá, bueno, ve a cumplir una sentencia y cuando tú la cumplas, entonces vas a poder salir de ahí y podrás venir a mi casa. ¿Verdad? Podrás venir donde estoy yo. Así que, por lo tanto, eso quiere decir, eso quiere decir de que nosotros tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para no ir ni a cumplir una sentencia ni ir al infierno. ¿Ok? En el tema anterior que tocábamos, que era la Virgen y los santos ruegan por nosotros, en ese tema yo di un ejemplo muy lindo, muy hermoso, que está en Lucas. ¿Ok? Un ejemplo precioso, donde había un rico, ¿cierto? Había un rico y había un pobre. Una vez que usted cometa algo, lamentablemente, si usted lo comete y es grave, va a ir al infierno. Si lo comete más o menos suave, entonces va a ir a un tiempo de espera. Y si no, va a ir al cielo. Si usted es bueno, usted va a ir al cielo, directo para allá. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a 1 San Juan 5, 16, 19. 1 San Juan 5, 16, 19. 1 San Juan 5, 16, 19. El pecado no es, es algo suave, no es nada grave. Entonces ore por él y Dios lo escuchará y verá qué es lo que puede hacer con él el mal. Toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo guarda el que ha nacido de Dios y el maligno no lo puede tocar. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Me crea o no, eso es así. Eso está escrito hace dos mil veinte años atrás. Dos mil veinte años después es exactamente lo mismo. Porque díganme usted, si no es así, que en el mundo está tan mal, pero tan mal está el mundo, que yo no sé a dónde vamos a llegar. No sé a dónde vamos a llegar. Miren, miren, está el asunto del aborto. Muchos países ya han legalizado el aborto. Está el asunto de las personas que son del mismo sexo, se casan con el mismo sexo. ¿Cuántos países ya lo han apoyado y han aceptado el casamiento de personas del mismo sexo? Han quitado a Dios de las escuelas. Ya no se ora, ya no se reza, ya no se puede decir nada en relación a Dios dentro de la escuela. Han quitado el Merry Christmas. Ya no se dice Merry Christmas, se dice Happy Holiday. Cada vez vamos peor y peor. Si usted mira las noticias, todos los días se ve algo raro, algo malo que está sucediendo en el mundo entero. Todos los días es algo. Entonces, estamos en un país, en un mundo que lamentablemente está bajo el poder del maligno. Cada vez el maligno va ganando más y más terreno. Y así como se va a la iglesia para orar por Dios, ellos van a sus cultos para orar por el diablo. Entonces, veamos. Vamos a San Mateo 12.32 Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo, más nunca se le perdonará. Así que tengálo presente. Usted puede decir cualquier cosa contra Jesús, pero si dice algo contra el Espíritu Santo, usted no va a ser perdonado. En Mateo 5.25.26 dice Tratar de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. O prefieres que te entregues al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. Ahí está la palabra por la cual utiliza Mateo en referencia al purgatorio. Mateo 5.25.26 Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. O sea, en esta vida, aquí, si tú tienes un problema con un hermano, sea pariente o sea un amigo, si usted tiene un problema con él, dice Trata de arreglar tus cosas ahora, aquí, antes de llegar allá arriba donde está el juez. Porque si tú llegas allá arriba y todavía estás enojado y no has perdonado a tu hermano, entonces este te va a arrojar a la cárcel. ¿Cómo se llama la cárcel? Purgatorio. En verdad, os digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ahí está el purgatorio. Ahí está el purgatorio. Tú te vas al purgatorio hasta que pagues el último centavo. El último centavo. O sea, cuando tú hayas pagado todo, ahí es cuando tú vas a salir. Puede ser en cinco años, como puede ser en cuarenta años, como puede ser en cien años, como puede ser en mil quinientos años. Pero ahí tú pagarás todo. Después de haber pagado todo, y si tú eres digno porque lo pagaste bien, entonces te vas al cielo. Antes no podrás ir al cielo. No podrás. Porque tú tendrás que pagar tu sentencia antes de ir para allá. Así es que, así es como le llama Mateo al purgatorio. Le llama cárcel. Cárcel. Lo mismo que tenemos la cárcel aquí en vida, en directo y en vivo aquí. Cuando cumplimos sentencia en una cárcel. Estamos presos. Tal cual. Así le llama él al purgatorio. Vamos a la primera de Corintios. Vamos a ir a primera de Corintios. Ok. Primera de Corintios 3, 13, 15. La obra de cada uno aparecerá tal como es. Porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará. Como quien se libra del fuego. Vamos a leer esto más detenidamente para que lo entiendan. Ok. Primera de Corintios. Este es Pablo que le está escribiendo al pueblo de Corintios. Ok. Dice, primero de Corintios 3, 13, 15. Dice, la obra de cada uno aparecerá tal como es. ¿Cuál es la obra de cada uno? Cuando nosotros nos presentemos ante el juez, que es Dios, él nos va a mostrar una película. Una película completa de toda nuestra vida. Y es ahí donde vamos a tener que dar explicación de lo que hicimos y lo que no hicimos. De lo que dejamos de hacer y de lo que hicimos de más. Va a aparecer toda nuestra vida. Toda. Todita. Toda. Por eso aquí dice, la obra de cada uno aparecerá tal como es. Porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto. Y luego probará la calidad de la obra de cada uno. O sea que después va a ir uno por uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que hizo recibirá la recompensa. O sea que si el que hizo las cosas bien aquí en la tierra, la recompensa será el cielo. El cielo. Pero si la hizo mal, entonces ahí va a recibir un castigo. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará, como quien se libra del fuego. ¿Ok? Así que por lo tanto, aquí hemos estado que todo será probado y el purgatorio no es nada más que una extensión de Dios. Para poder darnos la oportunidad de entrar al cielo sin manchas. Puros. Dignos. Vamos a Lucas 23.43. Lucas 23.43. Le vaya anotando las citas en un papelito para que después las busque y las lea. ¿Ok? Dice así. Jesús le respondió. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso? Se lo dijo al ladrón que estaba a su lado izquierdo en la cruz, en la crucifixión. Porque el del lado derecho le estaba echando tierra. Y el del lado izquierdo lo defendió. Por eso le dice el del lado izquierdo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Y él le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense cómo es la cosa. Fíjense. Ese hombre se arrepintió en ese último momento. Y por su arrepentimiento y reconocimiento a Dios en el último momento, en el último, la recompensa fue irse al cielo. El otro se fue al infierno. Entonces, esta cita nos dice que el amor de Dios es tan grande que si uno se arrepiente de corazón en el momento antes de morir, él nos llevará al cielo sin pasar por el purgatorio. Fíjense bien. Si usted ha cometido un error en su vida, un error grave, un error grande, y su arrepentimiento es tan fuerte, pero tan fuerte, tan grande de corazón, Dios lo va a perdonar y no tan solo eso, sino que se lo va a llevar al cielo, sin pasar por el purgatorio. Miren qué lindo. Miren qué hermoso. Ya regresamos. No se vaya. Quédese conmigo. Estamos aquí. Sigamos aprendiendo. Así que lo espero. No se vaya. ¿Ok? Admiramos muchísimas cosas, como por ejemplo, obras de arte, arquitecturas increíbles, los últimos avances tecnológicos, el último celular que salió al mercado, la ropa que está de moda, el carro que tanto deseamos tener y admiramos por su comodidad y tecnología, y muchas cosas más que han sido hechas por el ser humano y han marcado la historia a través del tiempo. Gracias a ellas, ha mejorado nuestra calidad de vida o la ha empeorado según como hayan sido utilizadas. Sin embargo, la obra más grande hoy en día no se valora. La creación de un nuevo ser, único e irrepetible, hoy se ve como un error, algo de lo que hay que oír, un problema para nuestra sociedad moderna. Cuando un hombre y una mujer se entregan en su totalidad con amor, en cuerpo y espíritu, dan inicio a la obra más grande jamás creada, la vida. Defiende la vida. Sé pro vida. Bien, continuamos con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica, en el programa Te Seguiré, y con el tema El Purgatorio, que es un tema hermosísimo, un tema precioso, hermoso. Bien, nos quedamos en San Luca 2343. Antes de proseguir, indudablemente quiero darles anuncio. Tenemos una página en Facebook que se llama Defendiendo de la Fe Católica. Entre ahí, regístrese, anótese con nosotros, inscríbase con nosotros, y cualquier cosa que usted tenga, dudas, inquietud, ya sea con un tema que se ha dado, con este tema, escríbalo, escríbalo y con cuanto se pueda yo le responderé. Este website, esta página, es para que todos los católicos puedan referirse a las cosas de Dios, de la Virgen, de los santos, porque en todo eso nosotros creemos. Es nuestra doctrina católica. Entonces, para que nosotros podamos sentirnos en familia. Así que, por lo tanto, los invito para que usted vaya ahí y se pueda registrar. Los ministerios y movimientos nos están reuniendo, nosotros tampoco, y eso no va a ser hasta dos, tres meses o cinco meses más, quién sabe. Ojalá algún día ya pueda volver todo a la normalidad. Bien, vamos a continuar entonces con el tema del purgatorio. El purgatorio es un tema hermosísimo, muy hermoso. Fíjense que este capítulo, este Lucas 23, 43, me hizo recordar cuando uno se arrepiente de verdad de las cosas. Y le voy a comentar sobre algo que sucedió en Italia con una muchacha de 14 años. Esta muchacha vivía en un pueblecito italiano y tenía un primo. Y un día el primo quiso abusar de ella, que se quedaron solos en la casa. Toda la familia salió y él quiso abusar de ella. Entonces, como ella no se dejó, la trató de violar. Y entre ese forcejeo, él la mató. Él mató a esa muchacha. Resulta ser que cuando él llegó a la cárcel, llegó a la cárcel, él estaba muy arrepentido, no por el hecho de haberla matado, sino porque esa muchacha después se convirtió en santa. Y se convirtió en santa aún todavía él estando en la cárcel. Entonces, el arrepentimiento de él venía más por el hecho de haber dicho, de haber matado a una santa. Y él lo decía, maté a una santa, maté a una santa. Y entonces, ese era el arrepentimiento más grande que él sentía. No el hecho de haber matado a su prima, el hecho de haber matado a una santa. Él empezó a leer la Biblia en la cárcel. Y fue tanto su arrepentimiento y tan de corazón, que cuando él cumplió la sentencia, no sé cuántos años fueron, no tengo idea, pero cuando él salió de la cárcel, él se metió a sacerdote. Y fue sacerdote. Y resulta que el cambio fue tan grande, tan inmenso en él, que hoy en día es santo. Yo no me recuerdo el nombre de la muchacha, se lo debo, pero si usted me escribe y me recuerda, si usted me escribe ahí y me recuerda el nombre de esa muchacha, yo se la voy a buscar y se lo voy a poner ahí para que usted la busque, busque la historia y lea la historia de esta muchacha. Y usted se va a dar cuenta lo hermoso que fue. No tan solo que ella se haya convertido en santa, sino que también el primo se haya convertido en santo. Después de que cumplió la sentencia, ahora él la ha matado. Entonces, ese es el arrepentimiento que habla de Lucas 23, 43. El arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento, ¿entiendes? Con seguridad dentro de uno. No un arrepentimiento como uno de repente dice, Ah, sí, me arrepiento, pero no, es de labio por fuera. No, un arrepentimiento de corazón. Y eso es lo que se ganó ese hombre, ese ladrón, o esa persona que estaba al lado de Jesús, cuando lo defendió contra el otro, y después le dice, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Y él le dice, ahora mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Ok? Ok, vamos a Apocalipsis 20, 10. Entonces, el diablo, el seductor, fue arrojado al lago del fuego y a sufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De ahí no se sale más nunca. Más nunca, el que entra al infierno, ahí se queda para toda la eternidad. Atormentado. Entre fuego y azufre. Es horrible eso. Es horrible. Eso está en Apocalipsis 20, 10. Eso es lo que vio Juan en su visión. Cuando el diablo, el seductor, fue arrojado al lago del fuego y a sufre, donde ya se encontraba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, haga el favor de no portarse bien. De portarse bien para ir al cielo y no portarse mal para ir al infierno. Vamos entonces a San Mateo 25, 41, 46. San Mateo 25, 41, 46. Para ver qué nos dice Mateo. ¿Ok? Dirá después a los que estén a la izquierda, Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que han sido preparados para el diablo y para sus ángeles. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. O sea, los malos van a ir al infierno, con el diablo y sus ángeles. Los buenos van a ir al cielo, con Dios y sus ángeles. ¿Ok? El diablo no es nada más que ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Se vive en una plena oscuridad. El cielo está llena de vida, de vida eterna. Y se vive en la luz, en la claridad. ¿Ok? Por eso nosotros debemos de buscar la manera de ir al cielo. Hay que buscar la manera de ir al cielo. De portarse bien aquí. Hacer las cosas bien. Porque así podremos tener la vida eterna. Y ni siquiera pasar por el purgatorio. Ni siquiera pasar por el purgatorio. Si usted se da cuenta, Sor Faustina, Jesús le mostró lo que era el purgatorio. En el diario de Sor Faustina, ahí se encuentra. Y lo que ella vio fue niveles, del uno al siete. Siete niveles. En cada uno de los niveles, había almas. Cantidad de almas. Cantidad de almas. En cada uno de ellos. El uno está más cerca del cielo. Y así sucesivamente. Hasta el siete, que está más bajo. Ese que está más lejos. Y el que está rasguñando prácticamente el infierno. ¿Ok? Pero todas estas almas, que están en los diferentes niveles en el purgatorio, son almas que están cumpliendo sentencia. Y no pueden ir al cielo hasta no cumplirlas. ¿Ok? ¿Cuántos años? No se sabe. Pueden ser cinco años, como pueden ser mil años. No se sabe. Cuando las cumplan, cuando cumplan las sentencias, que cuando ellos van a poder pasar al cielo. Yo me imagino que de la séptima, de la séptima, si usted llega al séptimo, porque cometió muchos pecados aquí en la tierra. Y llega al séptimo y empieza a pagar sus deudas poco a poco. Entonces va a saltar al sexto, del sexto al quinto, del quinto al cuarto. Y así hasta llegar al primero. Y después ya, cuando haya apagado todo, 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 puede pasar al cielo. Eso es lo que yo me imagino. Porque eso es lo que vio Sol Faustina. Eso es lo que le atormentó enormemente después de que Jesús se lo mostró. ¿Ok? Así que, vamos a Isaías 1.18.20. Isaías 1.18.20. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Y ustedes, quienes no obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. ¿Por qué? Fíjense, fíjense lo hermoso que es perdonar. Fíjense lo hermoso que es hacer las cosas bien. ¿Ve? Dice, vengan para que arreglemos cuentas. Si sus pecados son colorados, quedarán, ¿cierto? Quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos, quedarán como la lana blanca. Si sus pecados son así, y usted está completamente arrepentido de esos pecados, entonces Dios los va a perdonar. Y al perdonarlos, entonces los pecados quedarán, ¿cierto? Perdonados. Si son rojos, quedarán como la lana blanca. Y si son colorados, quedarán como la nieve. O sea, que es posible. Es posible, pero tiene que estar arrepentido de corazón. Tiene que perdonar a los demás de corazón. No puede perdonarse de boca. Yo cometí un error con mi hermano. Un ejemplo. Y yo no me veo con mi hermano hace 15 años que yo no me hablo con él. No me veo, no me dirijo a la palabra, no hago nada. 15 años estando así. Son 15 años que usted está... Usted está sufriendo y él está sufriendo. Porque son hermanos, fueron criados por la misma madre o los mismos padres. Fueron criados, amamantados por la misma madre. Y quienes los crió, y a lo mejor por consecuencia de que ella esté muerta y o el padre también. Entonces usted está peleado con su hermano. Hay muchos hermanos que se pelean por la herencia. Por tener dinero, ¿no? Que eso me corresponde a mí, que eso no puedes tocar tú, etc. Que a mí me toca la parte mayor, etc. Entonces se pelean por tonteras. Se olvidan de que son hermanos. Se olvidan de que algún día ese dinero no se lo van a llevar. Porque cuando mueran no se van a llevar un centavo. Se olvidan de todo lo que acarrea el tener las consecuencias de no perdonarse y el de odiarse prácticamente. Se olvidan de todo eso. Entonces, por eso, en la lectura anterior que dice en Mateo 25, 25, 26, dice Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras todavía vas de camino al juicio. Si tú estás enojado y llevas 15 años peleado con tu hermano, donde no se habla, no se toca, no se dice nada. O sea, se tratan como dos completos extraños. Cuando nacieron de la misma madre y tienen la misma sangre, eso no puede ser. Si tú no te arreglas con tu hermano hoy aquí, después del día de mañana, si los dos mueren, uno de los dos muere, usted muere primero o él muere primero, se las van a ver verdes porque van a llegar allá arriba donde está Dios y ese juez los va a sentenciar. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿A qué se debió eso? Pues va a pegar la mirada para atrás a la película que le van a mostrar y decir, ¡Ah! Me peleé con mi hermano aquí y mira ahora. Mira todo lo que ha pasado hasta el momento. Entonces, por eso, arregle las cosas con su hermano. No se quede así para que no haya problemas. Eso está en Isaías 1.18.20. Vamos a San Lucas 15.7. San Lucas 15.7. Dice así, les aseguro que en la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Sin embargo, para aquellos que se les ha enseñado que puedan orar por sus seres queridos para su salvación, aquí tenemos el ejemplo. O sea, si usted es un pecador y ha vivido así por muchos años, muchos años, y de repente se arrepintió, se arrepiente de todo lo que ha hecho, y usted se convierte para seguir a Dios, usted se convierte para seguir a Dios, de corazón, no de palabra, de corazón, arriba, en el cielo, y estarán de fiesta. Van a estar de fiesta. Porque allá arriba van a estar más contentos por ese pecador convertido que por 99 que no necesitan convertirse. ¿Ok? Así que, fíjense lo hermoso que es que usted o alguien de su familia o alguien de sus amistades se pueda convertir después de haber hecho barbaridades. Y ha pasado, ha pasado un millón de veces, y tal vez más, ¿cierto? Con personas que, por ejemplo, que han matado, que han hecho tantas barbaridades, y después se arrepiente de corazón. El mismo primo de esta muchacha, cuando se arrepintió por haberla matado, después se convirtió y se ordenó sacerdote, y después, miren, llegó a ser santo. Así que, fíjense lo hermoso que es convertirse. Fíjense lo hermoso. Y allá arriba estaba más contento por esa conversión que por 99 que no necesitaban conversión. Fíjense cómo es la cosa. Es hermoso. Hermoso. Vamos a 2 Maccabeos 12, 44, 45. 2 Maccabeos 12, 44, 45. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, Porque si no hubieras creído, porque si no hubieras creído que los había caído, que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo. Ora por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa. Y de acuerdo con la fe, mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces aquí nos enseña que sí se puede orar por los muertos para el perdón de los pecados. Ah, pero esto está en el Antiguo Testamento. Eso está en el Antiguo Testamento. Está en Maccabeos. Porque incluso de la Biblia protestante la quitaron. Quitaron este libro, según Maccabeos. Entonces, Según Maccabeos 12, 44, 25. Esta está en la Biblia católica. No en la protestante. Pero vamos a ir a... Y está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir después al Nuevo Testamento, pero que ustedes vean. Lo voy a leer de nuevo. Dice, Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Nosotros podemos orar por los muertos. Y no es nuestra obligación orar por los muertos, por las almas del purgatorio. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que sé que esa inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 29. 1 Corintios 15, 29. ¿Qué es lo mismo? Si no fuera así, dice Pablo, si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse porque los que han muerto, si los muertos no resucitan? ¿Qué sentido tiene bautizarse por ellos? Como en Macabeo se hacían sacrificio por los muertos, en 1 Corintios se bautizaban por los muertos. O sea, un acto de fe pidiendo por los muertos, un acto para agradar a Dios en recompensa de que perdones los pecados. Es lo mismo. Lo que está en Macabeo y lo que está en Corintios y lo que explica Pablo es lo mismo. Con otras palabras, pero es lo mismo. ¿Ves? Entonces, la oración por los muertos, los sacrificios por los muertos, ¿ok? De eso se trata. Entonces, mis hermanos, escuchen para que puedan entender bien. La palabra purgatorio no está en la Biblia. No la busquen porque no está, pero ellos utilizan la palabra cárcel. Esa es la palabra que utilizan para purgatorio. Como ellos no tenían la palabra purgatorio en aquel entonces, indudablemente que no le iban a estar hablando sobre eso. Y tenían que buscar una cárcel que todo el mundo pudiera entender. Y en este caso, cárcel es la mejor y la más adecuada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted va hacia si usted va a cometer un pecado y lo comete a sabienda de que está mal, usted ya sabe que va a tener que ser encarcelado. Va a tener que pagar esa sentencia. Si fue grave, a lo mejor le dan cadena perpetua. Si fue mediano, le dan 20 años, 30 años. Si fue pequeño, le dan 5 o 6 años. Dependiendo de lo grave que sea. ¿Verdad? Así que, por lo tanto, con esto le quiero decir de que usted tiene que buscar la forma ¿Cierto? De ojalá de hacer las cosas bien para que no ¿Ok? Para que no pueda pasar por el purgatorio. Que eso es lo importante, no pasar por el purgatorio. Son muy poquitas las personas que han logrado eso. Muy pocas. La gran mayoría de la gente pasa por el purgatorio. ¿Ok? Ya sea por cualquier de los niveles que vio Sol Fautina, pero pasa por ahí. Yo la vez pasada conté sobre lo que le había pasado a una monjita en Alemania. ¿Ok? Lo que le había pasado a una monjita es que se le apareció una mujer con muchos clavos en la boca. Yo lo conté. Entonces, para que ustedes sepan. ¿Ok? Para que ustedes sepan de que eso existe. Nosotros podemos orar. Por eso en el rosario se dice rezar por las almas del purgatorio que es muy importante, muy importante. porque mientras más nosotros podamos rezar por esas almas, esas almas podrán ir subiendo de nivel para después llegar al cielo. Gracias a nosotros. Gracias a sus oraciones. Gracias a mis oraciones. ¿Ve? Entonces, de eso se trata. El purgatorio no es más que una sala de espera. Es como, por ejemplo, ir al teatro. ¿Ve? Usted va al teatro, usted sube, ¿cierto? Entra al teatro, pero en vez de pasar directamente a sentarse para ver lo que tenga que ver, antes de pasar para allá usted está en una sala. En una sala de estar. ¿Ok? Y espera para poder pasar. Bueno, esa sala de estar es el purgatorio. ¿Ok? Ese es el purgatorio donde usted tiene que esperar un cierto tiempo para poder pasar a ver lo que tenga que ver. de eso se trata el purgatorio. Un tiempo de espera. Nosotros estamos en cuaresma, tenemos 40 días para, es como un tiempo de espera. En navidad es el tiempo de adviento. Es, son 40 días de espera. ¿Ok? En el purgatorio no hay tiempo. Ahí no es que no van a ser 40 días, ni 40 años, ni 400 años. No se sabe, no se sabe cuánto será, pero el tiempo será un tiempo de espera. Todo dependerá de sus pecados, de cuántos pecados usted cometió. Y dependiendo de esos pecados, usted tendrá que pagar y después pasar al cielo. ¿Ok? Así que, bien, yo espero que hayan aprendido bastante. si tienen alguna pregunta, por favor, escriban en en la página de Facebook defendiendo mi fe católica. Y si usted quiere saber lo que conversamos la vez pasada en relación al purgatorio, puede ir al programa anterior del lunes pasado. ¿Cierto? Entonces, si quiere saber el tema anterior que fue los virgen y los santos pueden rogar por nosotros, diríjase a los lunes anteriores. Y ahí en Radio Paz puede ir a YouTube y escribir también y ahí lo va a poder ver en Instagram. Bien, muchísimas gracias por todo, espero que tengan una bonita semana acompañados de Dios y que en todo les vaya muy, muy bien. Gracias por todo, gracias por su apoyo, gracias por el apoyo a Radio Paz, gracias por todo lo que nos da, gracias por dejarnos entrar en su corazón y en su hogar. Adiós. Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz. Prometí que por siempre de la Iglesia 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 de la Iglesia